En las inmediaciones del Complejo Cultural y Deportivo Chignahuapan se llevó a cabo la primer Feria del Impulso Económico. Al respecto le presentamos el siguiente breve informativo. Bienvenidos y bienvenidas a Chignahuapan, a nuestro pueblo mágico, que es la entrada a la Sierra Norte, que hoy es cabecera de distrito local y también es cabecera de región económica, una de las poco más de 20 regiones económicas del estado de Puebla que abarcan los 217 municipios y es un gusto estar en esta feria, en este primer evento de impulso económico en Chignahuapan que busca facilitar la interacción entre productores, prestados de servicio, pequeños, medianos empresarios, también con empresas que ofrecen tanto tema de crédito, pero también sus productos, sobre todo también con la vocación que tenemos. En Chignahuapan tenemos una vocación forestal importante, pero también ganadera, también agrícola, con invernaderos y por supuesto también de servicios que complementan la actividad económica. Somos el productor también número uno de esferas y que esta industria junto también con los aserraderos, la de la madera, pues complementan, complementan la economía que es el sustento de vida de muchas familias en nuestro municipio. Quiero reconocer el esfuerzo de todo el equipo de FIRA que ha sido un gran aliado de Chignahuapan, que en equipo hemos logrado programas importantes como el FOMATI que busca apoyar a productores chignahuapenses con tasa de interés y que hemos logrado que con una inversión de un millón haya una derrama económica de cerca de 100 millones de pesos. Entonces ha sido una gran alianza y eso genera desarrollo económico, pero sobre todo genera desarrollo en las familias. Quiero agradecer a mi amiga Maite Valdés Odines, gracias por tu trabajo, gracias por creer en Chignahuapan, te lo valoramos. Solamente los agradecimientos al presidente municipal por darnos la oportunidad de estar convocados. También quiero agradecer a la representación de FIRA Puebla, a la ingeniero Maite y también a la ingeniero Olga, desde luego también a nuestro gerente de sucursal, al licenciado Heriberto Lescas, por hacer posible también este evento que tiene como objetivo precisamente el poder impulsar el desarrollo del sector agro en esta comunidad o en esta región de Chignahuapan. La cooperativa Creimex, quien la preside es el contador Eleazar Cano Mireles, también les da la más cordial bienvenida a todos ustedes. Y pues bueno, Creimex es una institución con una caja de ahorro que viene impulsando fuertemente el desarrollo económico y social de varios estados de nuestra república. Actualmente ya se cuentan con 73 sucursales ubicados estratégicamente en 10 estados de la república. No obstante, en Puebla tenemos la presencia de 5 sucursales en operaciones, 2 en Puebla Centro, 1 en Tezuclán, Tepeaca y Tehuacán, Puebla. Desde luego también quiero darles esta buena noticia también de que ya se consideró dentro del presupuesto de este año de la cooperativa Creimex el poder instalar también una unidad de negocio en Chignahuapan. Y obviamente esto, como bien lo dice el nombre de esta feria, impulsar este desarrollo económico. Entonces, estamos ya en vísperas para poder hacer posible y realidad esta instalación de esta sucursal y desde luego que el beneficio sea para toda la región de Estado. Pues bienvenidos, espero también, deseo que este evento, que esta reunión también sea de mucho beneficio para todos los aquí presentes. Deseo de todo corazón que este evento tenga mucho éxito. Muchas gracias.